Nosotros trabajamos con técnicas tradicionales, tratamos de resguardar estas técnicas para apoyo, para que también los niños, las nuevas generaciones comprendan un poquito de cómo se hace manualmente algo. El proceso creativo empieza con la idea, después ese dibujo ya que está trazado fielmente se va a pasar a una matriz, que puede ser linoleo, madera, un metal, un acrílico o una piedra y dependiendo de qué resultados queremos obtener de ese dibujo aplicamos una técnica diferente, para lo cual tenemos tórculos, tenemos tinta, tenemos rodillos, tenemos una serie de herramientas especiales para poder trabajar cada una de las técnicas. Principalmente en la galería empecé vendiendo mi trabajo, después poco a poco se fueron conjugando otros amigos que son los artistas grabadores de Oaxaca, el DF, el de Puebla, el de Páscuaro y ellos se incorporan mediante venir a hacer una coedición, vienen a hacer una obra aquí a mi taller. Son todos chavos menos de 30 años, también nosotros como taller le hemos apostado mucho a los nuevos valores, que ya como requisito primordial para nosotros ya tienen una trayectoria firme, ya tienen un taller en sus estados, ya tienen un lenguaje cada uno de ellos, entonces eso es como una garantía que nosotros pedimos para poderle ofrecer al público un trabajo de primera calidad. El taller les pone todo el material y el equipo para que puedan realizar una o varias obras. Estas obras se dividen en la mitad para el artista y la mitad para el taller, y aquí tenemos sus obras en exposición y a la venta también. Obviamente es una galería abierta a todo el público, no hacemos ningún tipo de, no cobramos por entrar. Funciones básicas es como un museo, entonces cualquier persona viene a verlo. A mí me interesa mucho que vean también los niños, principalmente las obras, ya después la gente de aquí de la comunidad, y como Guanajuato es muy turístico, internacionalmente hablando, pues sí tenemos buena aceptación en cuanto a la venta de las obras gráficas.